Una escuela intermedia de Corpus Christi ha comenzado a implementar un curso especial que podría llevar a los estudiantes hacia un camino en el diseño de medios digitales. Nuestra reportera Esmeralda Zamora habló con varios de los estudiantes que están participando en este programa y nos cuenta más sobre el curso y lo que los estudiantes piensan hasta ahora. Esmeralda, buenas tardes. Sí, Nina, estoy aquí en la secundaria Grant, donde fui invitada especial para platicar con los niños sobre esta nueva clase de medios digitales. Y déjate digo que me hubiera gustado haber tenido esta clase cuando tenía la edad de esos niños. Es la primera vez que Grant ofrece una clase de este tipo a sus estudiantes, dándoles la oportunidad de que aprendan a utilizar programas como Photoshop, además de cómo crear gráficas a través de un programa digital. Naomi Rodríguez es una de las estudiantes del curso y me contó lo que piensa al respecto. Yo todavía no estoy segura de qué voy a hacer, pero me gustaría tal vez una carrera que tenga que ver con tecnología o editar. La subdirectora de la escuela me dijo que el propósito que tenían en mente al implementar este curso era preparar a esos estudiantes para las diferentes opciones de carreras que pueden elegir una vez que comienzan los cursos de preparatoria. Agrega que la preparatoria Murilla ofrece varios cursos de medios de comunicación y dice que con este programa los estudiantes interesados en acudir a esa escuela ya tendrán una ventaja. Esta noche a las 10 les contaré más sobre este nuevo curso y cómo los estudiantes creen que les ha animado a seguir algún día una carrera en medios de comunicación como yo. Reportando para Telemundo Corpus Christi, Esmeralda Zamora.